Creo con todo mi corazón que hay un tiempo de poder sobrenatural que se va a manifestar sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así hemos estado orando y creyéndole a Dios en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Mi esposa y yo hemos estado preparándonos para esta temporada creyéndole a Dios que tu vida va a ser transformada. Gracias por visitar esta página en este momento y buscar información acerca de lo que es esta campaña de inspiración y de fe que le hemos llamado Enciende. Te pido por favor que me des unos minutos para que recibas todas las instrucciones necesarias para que seas parte de todo este proyecto. Lo primero que te voy a pedir es que llenes en la parte de abajo la información. Ahí vas a ver un registro donde puedes poner tu nombre, toda tu información. Esto es completamente gratis, pero ese registro es muy, muy, muy importante, súper importante. Tan pronto tú te registres y pongas ahí, aprietes el botoncito, el lugar donde dice enviar, vas a ir a tu correo electrónico, ve y busca en tu correo electrónico, vas a recibir un mensaje de nuestra iglesia donde te van a dar las primeras instrucciones, parte de lo que te estoy diciendo lo vas a tener ahí escrito para que no pierdas absolutamente nada. Esa parte es muy importante. Si no ves de primera intención en tu cuenta automáticamente el correo electrónico, presta atención. Una de dos cosas, o tu correo electrónico no los escribiste mal, o número dos, puede ser que el correo que te enviamos haya ido a esa parte de tu computadora que es basura, el trash, el spam, el junk mail, como se le llama en inglés. Es el lugar donde van algunos de esos mensajes masivos. Así que por favor, si no lo encuentras en tu bandeja oficial, búscalo en ese lugar porque es muy probable que esté allí. O vuelve e inscríbete y arregla tu correo electrónico. Puede ser que hayas puesto alguna letrita mal y que simplemente no te haya llegado. Lo segundo que quiero que entiendas es que hemos hecho una adaptación para aquellos que viven fuera de Puerto Rico de esta cajita. La adaptación a lo que me refiero es que vamos a enviarte un logo como este que está aquí al frente para que tú lo puedas imprimir. Lo que tienes que hacer es simplemente ir a tu lugar donde tú imprimes, ya sea en tu oficina, en algún lugar donde puedas pagar para imprimirlo. Lo imprimes y formas tu propia cajita como esta. Lo que queremos es que dentro de esta cajita pongas tus peticiones de oración y de otras cositas más que te vamos a informar a través del correo electrónico. Si tú vives en Puerto Rico o en el centro de la Florida, tú puedes buscar esta cajita en nuestras iglesias. Puedes conseguirla. Te la podemos dar físicamente mientras duren. Así que simplemente déjanos saber cuando llegues al servicio y allí las puedes encontrar. No hay ningún problema. Las tenemos disponibles para ti y son completamente gratis. Como les dije, en el correo electrónico vas a recibir un poquito más información de qué se trata todo lo que estamos haciendo aquí. Número tres, comprometete en un tiempo devocional, en un tiempo de oración, en un tiempo de meditación de la palabra de Dios. Oye bien, vas a recibir una cantidad de correos electrónicos todos los días. Vas a recibir el diario devocional. Es bien importante que los leas. Es bien importante que te conectes con nosotros a través de ese método. Es importante que vayas a las redes sociales. Todos los días vamos a estar publicando los devocionales para que tú puedas orar, meditar y reflexionar con nosotros. Yo quiero aclararte algo. Esto no es un evento, aunque vamos a tener múltiples eventos dentro de toda esta campaña. Lo importante es el diario devocional, el tiempo de oración. ¿Y por qué hago la aclaración de que no es un evento? Porque no puedes esperar el evento final, la noche del concierto, la predicación o lo que vayamos a hacer en algún momento dado. Esto es más que un evento. Esto es un movimiento. Son 60 días donde estamos creyéndole a Dios por este avivamiento personal en tu hogar. Si definitivamente en nuestra iglesia vamos a tener momentos de oración, vamos a tener vigilias, vamos a tener diferentes horas donde vamos a estar orando y creyéndole a Dios por tu milagro. Así que no pierdas esta oportunidad de ser parte de este gran movimiento, de este tiempo de fe. Por favor, ahora mismo suscríbete en la parte de abajo, llena la información y comienza desde ahora a creerle a Dios por tu avivamiento personal.